¡Ay, Dios! ¡Ya rompí bolsa! ¡Organ, vamos! ¡Levántate! ¿Qué pasa, Rukille? ¡Organ, estoy dando luz! ¡Otra vez, Rukille! Por favor, cariño, sigue durmiendo. Iremos mañana en la mañana. Además, no podemos conseguir un auto a esta hora. Esta vez es distinto. ¡Rompí bolsa! ¡Juro que rompí bolsa! ¡Mira! ¡Mira abajo! De seguro yo derramé algo, mi amor. Por favor, vete a dormir. ¡Te voy a hacer pedazos, Orhan! ¡Levántate ahora mismo si no quieres que te rompa la cola! Sí, sí, claro. ¿Cómo voy a despertar a todos a esta hora? ¡Ay, Rukille! ¡Nos enviarán a casa de nuevo! ¿Qué pretendes, mujer? ¿Por qué tengo que pasar por esta vergüenza? ¡Uf! ¡No entiendo! ¡Uf! ¡Uf! ¿Pasó algo? No vas a creerlo. Rukille dice que está dando a luz de nuevo. Derramó agua o algo así. De verdad, yo ya no la entiendo. ¿Qué? ¿Rompió bolsa? Sí, creo que dijo algo como eso. Tengo que conseguir las llaves del auto, pero la tía Seref duerme. No, escucha, tú ve a ayudar a Rukille. Nosotros vamos enseguida, ¿sí? No, no, no es necesario. Debe ser otra falsa alarma. Si rompió bolsa, el parto comenzó. ¡Rápido, hombre, muévete! ¿Qué? ¿El parto comenzó? ¡Dios mío! ¡Meghmet! ¡Meghmet, levántate! ¡Meghmet! ¡Levántate, mi amor! ¡Vamos, el bebé de Rukille va a nacer! ¿Qué? ¿El bebé de Rukille? Sí, amor, ya viene. ¡Levántate! No puedo creerlo. Y yo, ¿y yo qué tengo que hacer ahora? Bien, ven aquí, Orhan, no te preocupes. Sentémonos y esperemos noticias. Escucha, ¿cómo se está con ella? Así que todo va a estar bien. Tranquilo, ¿sí? Sí, sí, te creo. ¿Orhan, Cisex? Sí, soy yo. ¡Felicitaciones, ya nací! ¿Oíste eso, Mehmet? ¡Soy papá, soy papá! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Mira, amiga, mira sus ojitos. Uy, que ella es hermosa, maravillosa. Debe ser increíble lo que está sintiendo. Ella es Gumus, tu segunda mamá. Vamos, amiga, tómala en tus brazos. No, primero su padre. ¡Uy, mi preciosa! Podemos pasar. ¡Adelante! ¡Oh, mira esa carita! Orhan, ¿por qué te quedas ahí parado? Mi amor, ¿cómo te sientes? Me siento perfecto. Mira a tu hija. Sosténgala así, con cuidado. Oh, Dios mío, no va a pasarle nada, ¿verdad? Orhan, tómala, no te preocupes. Ruquille. Ruquille, ¿esta belleza es nuestra? Sí, es nuestra. Ay, pero sí es hermosa. Mi bebé, mi todo. Siempre voy a cuidarte. Ay, ay, ay. Orhan, Gumus está muy cansada. Deja que la tome en brazos para que pueda irse a descansar. Claro, por supuesto. Aquí la tienes. Ven aquí. Con cuidado. Podría comerte. Ojalá Dios les dé a un niño lo antes posible. Que así sea. Bienvenida a Estambul, bebé. Espero que mi nombre te dé la mejor de las suertes. Uy, qué linda es. ¿Qué pasa, tienes sueño? Pequeña belleza. Qué linda eres, bebé. Ay, qué difícil fue dejar a esa pequeña amor. Ya la estoy extrañando, cariño. Yo también, pero ya es casi la madrugada. Tenemos que dormir. Porque mañana tenemos un largo viaje. ¿Qué dijiste? ¿Tenemos un largo viaje? Cariño, no dije... El cansancio es eso. El cansancio me hizo hablar sin sentido. Quise decir, ustedes tendrán un largo viaje. Vamos a dormir. 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 Buenos días, amor. Ya estás despierta. Buenos días. Vamos, cariño. Levántate, llegarás tarde. Levántate. Está bien, me levanto.